Santiago Jiménez sabe muy bien que están obligados a ganar la National League Si, totalmente, es un trofeo nuevo para traer a casa, y ese creo que si estamos obligados a ganarlo En la Copa América no creo que estemos obligados a ganarla, pero está en nuestra mente, dijo Santiago Jiménez Cruz Azul planea la renovación de Erguilera, Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Parabelli, Charlie Rodríguez y Uriel Antuna Así como la permanencia de Martín Anselmi, por ahora solo Nacho Rivero ha renovado su contrato Y los próximos podrían ser los antes mencionados Otro que se le aproxima a renovación es Iboldi, Mauricio Culebro reveló que hay pláticas con el estratega Para extender su permanencia en la institución felina, y que pronto podrían llegar a un acuerdo El directivo negó por completo algún interés para reforzar el equipo Especialmente con el nombre de Usama Idrisi, quien en las recientes horas lo está vinculando con los Tigres Pero hoy sí te puedo decir que eso que me preguntaste no es cierto Obviamente es un gran jugador, hay muchos muy buenos jugadores en el fútbol mexicano y fuera Pero hoy en día estamos concentrados en lo que nos toca y no estamos haciendo ofertas ni viendo todavía jugadores El neerlandés no suele estar relacionado con los felinos, sino también con América Con la salida de cabecita, están comenzando a sondear al jugador, pero todo es especulación Y esto viene de parte de aficionados por las redes sociales, así que por ahora no es real El auxiliar de Tata Martino en el Mundial de Qatar respondió las palabras de Edson Álvarez y de Chucky Lozano Norberto Scoponi dejó en claro que ese tema ya es del pasado y las cosas debieron decirlo en su momento y no ahora Tata no va a decir nada, ni pensar nada, es lo mismo que pienso yo Es tarde para pensar lo que pasó y descifrar ahora Pasó mucho tiempo, las cosas se hablan y se corrigen en el momento Si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es el momento, lo que se hizo, se hizo Lo que pasó ya fue, cada uno debe ser consciente lo que se hizo y lo que se dejó de hacer Cada uno debe de hacer su autocrítica para seguir creciendo Lo que se dice ahora ya es a desatiempo Fueron las palabras de Norberto Scoponi Y le preguntaron si Tata Martino vendió el partido ante Argentina Eso lo dice cualquier ignorante Que no sabe de fútbol o que hace otra cosa La gente que sabe de fútbol sabe que no va a pasar nunca Y nunca puede pasar, es algo deshonesto decir eso Dijo el ex auxiliar de Tata Martino para el diario Rekord Y Barces niega desmientes rumores de la salida de Armando Archundia La presidencia de la comisión de árbitros no está en duda El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol Desmintió estos rumores mediante sus redes sociales Sea cual sea el resultado de hoy ante Panamá, Jimmy Lozano no se va Jaime continuará dirigiendo la selección mexicana Y todo dependerá de los resultados en Copa América Así lo asegura Rekord en su columna al francotirador Harold Preciado tomó la decisión de que se realice la prueba B Sobre el tema de dopaje El delantero decidió no declararse culpable Y que siga el procedimiento establecido en estos casos Así lo da a conocer David Medrano José Ramón Fernández llamó mediocre a Edson Álvarez Luego del tema del Tata Martino ¿Cómo sabes? ¿Tú crees que Edson, ese jugador mediocrón, es mejor que Messi y que los jugadores argentinos? No es nada mediocre Y yo sí creo que México le podía haber ganado a Argentina Mira porque ya le había ganado a Alemania en Rusia ¿Con qué? Con lo que había Con lo que había, no tenía para ganarle Perdió su cuerpo No estoy de acuerdo Que venga este mediocre jugador que juega en el West Ham Perdóname Y que diga Es el más importante No, el más importante no El más importante es Antigiménez Los que hacen los goles Él es un medio de contención Que luche, pelea Pero nada más No estoy de acuerdo que un año y medio después Ataquen a un técnico que ya se fue Y que digan No, jugamos mal ¡Suscríbete al canal!